con los expertos en Zulos, que son los de Tarras de Bildu. Señora Ayuso, hace un par de años decía que tenía la ilusión de dejar de vivir de alquiler para tener su propia casa, lo que pasa es que los precios en Madrid estaban por las nubes. Usted ya tenía las competencias ahí, pero se limitó a resolver, simplemente a buscar una solución individual para usted. Me alegro por su suerte, pero comprenderá que lo de tener un ático de un millón de euros pagado por un amigo empresario no es esa solución al alcance de todos los madrileños. Usted vive por todo lo alto y la gente cada vez está más harta, harta de pagar un alquiler de mil euros sin calefacción, harta de no poder ahorrar y harta de no poder formar una familia porque en casa no hay sitio para un bebé. Mire, hay dos medidas que puede tomar ya a coste cero. Tope los precios del alquiler y cierre todos los pisos turísticos ilegales. La primera lo que hará será bajar los precios, como ya sucede en Cataluña. Cataluña, sí, gracias a esa ley que ustedes no quieren aplicar y a la vez que dicen que es la causante de todos los males en Madrid. La segunda, aumentará la oferta, que será asequible gracias al tope de los precios. No, no es el mercado, amiga. Es la democracia defendiendo a la gente. Señora Ayuso, cada euro de más que se gastan los madrileños en el alquiler es un euro que no va ni a los comercios locales ni a la economía productiva. Por eso el rentismo es un cáncer para la economía y ese es su modelo. Alfombra roja para los que vienen a comprarse pisos de cinco en cinco y el sálvese quien pueda para quien necesitamos una casa para vivir. Mire, Madrid no puede ser refugio ni de parásitos ni de rentistas y para impedirlo tenemos una llave que se llama inversión pública. No me voy a cansar de decirlo. Lo que tienen que hacer es triplicar el presupuesto en vivienda hasta que lleguemos a 1.800 millones. Con esa inversión podemos meter 10.000 viviendas al parque público de alquiler cada año. Viviendas asequibles, públicas y de calidad. Que en una década haya tantas viviendas que tiren para abajo el precio del mercado. Exactamente lo contrario que hacen ustedes con esos fondos buitre que tanto aman. Usted debe elegir qué pone por encima. Las ganas que tienen los multipropietarios de forrarse con el salario de los trabajadores o el artículo 47 de la Constitución. Que la respuesta la sabemos todos. Que lo que queremos es que se atreva a decirlo en voz alta. Presidenta, usted ha conseguido para sí misma el sueño de todos los madrileños. Vivir en el barrio donde creciste sin tener que pagar ni hipoteca ni alquiler. Yo la felicito porque para usted y su entorno siempre es Navidad. Pero igual es que su problema es que todavía no se ha enterado que el alquiler del resto de los madrileños no los paga papá Noel. ¿Qué le voy a pedir a un partido, a unos partidos que son capaces de pactar la ley de vivienda y a todos los españoles con los expertos en zulos que son los de Tarras de Bildu?